¡Hola! Ya estamos con StarCraft Brood War versión Remastered, me pasé todas las campañas de StarCraft el juego base sin el remaster y ahora vamos a estar haciendo Brood War con el remaster y vamos a ver vamos a continuar porque en streams anteriores terminamos la campaña protos de StarCraft Brood War que es la campaña, el episodio número 4, ya solo nos quedan dos episodios para acabar StarCraft 1 completamente tanto StarCraft a juego base como StarCraft Brood War que es la expansión y la siguiente es la campaña Terran, el episodio 5 estaréis viendo que no está mi camp puesta porque hoy vamos a jugar con la camp del teclado por cambiar un poquito y demás, así que vamos a ello Campaña Terran, el puño de hierro Desde los inicios del conflicto en el sector coprulu, el consejo del gobierno del directorio de un terrestre ha seguido a decir que los movimientos de las colonias Terran rebeldes tras observar la creciente infestación Zerg y el avance de los protos en varias de ellas el consejo de gobierno ha decidido volver a hacerse con el control del sector antes de que el asunto se les vaya de las manos vale, tenía que pulsar yo al descubrir la existencia de una nueva supermente Zerg en el planeta Char el Dut ha decidido enviar a su mejor almirante, el general Dugale para que captura a la criatura como capitán de la flota del Dut y subordinaria de Dugale tu misión es adentrarte en el dominio Terran y derrocar a su dictador el emperador Mengs I primer ataque Alexander, buque e insignia del Dut, órbita alta de Braxis fortificación periférica del dominio ayudante activada buenos días capitán nuestro largo viaje desde la tierra ha terminado y nos mantenemos en posición estacionaria cerca de las fronteras del espacio del dominio espero que los efectos de la hibernación hayan desaparecido ya si no el oficial médico puede proporcionarle suplementos de cryosteam el almirante Dugale ha emitido un llamamiento a toda la flota a través del transmisor estableceré la conexión para que pueda escucharlo atención defensores del directorio de la unión terrestre les habla el almirante Dugale antes de que abandonaran la tierra ya recibieron instrucciones por lo que saben que hemos venido aquí para conquistar este sector en nombre de la humanidad si alguno de ustedes está reconsiderando los deberes que se les han asignado recuerden que si fracasamos en nuestra misión ninguno de nosotros volverá a casa en esta tierra abandonada nos apoyamos mutuamente o caemos todos juntos sirvan al directorio sirvan a la humanidad la victoria es nuestra única prioridad corto y cierre transmisión completada recibiendo un nuevo mensaje buenos días capital soy el vice almirante Stukov consejero táctico del almirante Dugale veo que ya he escuchado su proclama estoy seguro de que no dice nada que no supiera ya cuando conozca al almirante estoy seguro que le sorprenderá su simpatía en cualquier caso capitán traigo órdenes para usted como estamos a punto de comenzar la invasión del dominio necesitaremos acceso a su red de datos principal y a su diagnóstico armamentístico para ello deberá atacar el planeta periférrico Braxis y hacerse con el control de su capital Borralis deberá desplegar sus tropas dentro de dos horas estándar el almirante espera que lleve a cabo una operación impecable capitán corto y cierre vale eso sería todo por el informe y tenemos como objetivo es destruir el centro de mando enemigo y nada más primera misión de el episodio número 5 y de nuevo como siempre campaña nueva no me sé los controles iría haciendo las cosas un poquito como vea vale eso es importante no tenemos gas por aquí así que no puedo investigar por ejemplo cosas como el modo asedio de los tanques y demás vale tengo aquí una rampa voy a defender de primeras la rampa bueno no me interesa estar ahí debajo prefiero que bajen los enemigos porque hacia arriba tengo menos precisión de hecho no puedo ver y tengo menos precisión esto creo que las teclas son como en el juego base porque no estoy construyendo ah porque es con la V yo lo estaba haciendo con la S claro como la última campaña fue la campaña protos y las ondas eran con la S ahora no estaba construyendo VCs que son con la V lo dicho me tengo que familiarizar otra vez con con los controles ahora de los Terran porque volvemos a una campaña Terran desde la primera que fue si desde el episodio 1 desde la primera campaña del juego entero del juego base así que vamos a ver el objetivo es simplemente destruir el el centro de mando enemigo y aquí no tenemos gas así que tengo que vale tengo que explorar a ver si encuentro otra posible expansión otra posible zona de expansión que tenga gas y así puedo investigar el modo asedio de los tanques y demás ojo tienen Hellbats se me muere no esperaba que que fuera a ver Hellbats ahí así que mi scout al pozo mientras tengan minerales puedo sacar Marines así que al menos eso lo puedo hacer ojo ha venido el ahí están vale digo vendrán los Hellbats también digo yo pero no todavía no vienen solo han venido dos Marines para igualmente vamos a seguir sacando Marines vamos a seguir sacando VCS voy a seguir sacando vale esto era CB voy a ir sacando unas cuantas parracas porque voy a estar flotando mineral un buen rato hasta que pueda al menos sacar gas y por aquí sigue viniendo gente a silla así que voy a poner los tanques delante por si vienen los Hellbats porque los Hellbats se cargan bastante fácil a a los grupos de Marines y demás pegan en área bastante y de mientras a full Marines y full VCS aunque VCS no creo que necesite ya muchos no puedo sacar tanques porque no tengo gas pero sí que puedo sacar Buitres sé que el Buitre es una unidad muy importante en Starcraft 1 pero a mí nunca me ha gustado no sé se ve bien la mancoca creo que con esta iluminación se ve se ve bastante bien vale vamos a seguir vale obviamente se me estaban olvidando los D-Post esto os recuerdo bien era CD me voy a sacar de momento más más VCs ¿está acostumbrado? ya está acostumbrado no, ya está acostumbrado vale entonces Rally Points aquí aquí y aquí vamos a hacer Marine, Marine, Marine bueno, no porque no tenemos que abrir D-Post ¿qué pasa? Correa, muy buenas tiendas y muy buena rataba vale ahora sí tengo D-Post así que Marine, Marine, Marine voy a ir haciendo como lo voy a petar muy rápido con los dos D-Post que he hecho voy a ir haciendo más D-Post pero ya más relajadamente y no sé si seguir construyendo o sea produciendo VCs porque porque todavía no he visto si hay alguna zona para expandirme a que tenga gas así que voy a ir con este pequeño grupo va a ser Control-5 vamos a seguir haciendo Marine, Marine, Marine en cuanto acabe esto vamos a hacer otro tipo creo que sí que voy a hacer algunos VCs más vamos a mí crear lo máximo posible para no perder ninguna unidad y a ver si encuentro aquí hay más soldados a ver si encuentro estoy perdiendo Marines aquí porque los tanques se han quedado atrás el otro se ha ido a la base se ha ido uno por aquí a la base este Hellbat vale, en mi creando he podido salvar todos aquí Marine, Marine, Marine esto vas a hacer un oh, vale ya no estoy flotando nice igual lo voy a construir aquí otro de estos hasta que sé que en StarCraft Brood War hay una unidad que son los médicos y con la academia espera, no esto es para Hellbat no podemos sacar médicos todavía iba a decir como estas tropas están muy debilitadas los tanques los puedo reparar con VCs pero los Marines los puedo corroborar con médicos es una unidad que no estaba en en el juego base de StarCraft pero parece que es demasiado pronto en la campaña como para que me dejen hacerlo así que vale, nada no, va a ir aquí estoy construyendo demasiado cerca de voy a tener mucho espacio no creo que puedan pasar ahí así que lo voy a poner a ver si es pronto vale, nada así que simplemente con dejar el submarino por atrás estaré muy bien le voy a ir haciendo más suplic todavía no he encontrado una zona vale, esto va a ser Control 5 y los tanques Control 6 necesito Vespeno para reparar ostias vale, nada pues voy a ir con dos grupos de control de Marines y ya está y voy a intentar buscar la zona para expandirme esto más esto va a ser Control 6 y Control 5 va a salir todavía no voy a o sí voy a investigar por encima de la rampa con Control 5 Control 6 con los dos grupos de control aquí CD 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 por aquí seguimos con los suplis el grupo o sea el Rally Point aquí vale Control 5 o sea Control 5 grupo 5 ahí parece que por aquí arriba no hay nada entonces vamos a investigar con con ambos grupos de Marines vale, por aquí sí que había una base y hay minerales así que me podría expandir lo que hace falta es que haya gas no hay gas por aquí bueno, igual cuando se me gasten los minerales sabré que tengo otra otra expansión por ahí para de hecho podría ir sacando el Command Center ahí arriba a falta de gas no tengo y con solo tres barracas no tengo mejor forma de gastarme los minerales vale, había un Hellback por ahí ya está llegando el el VCE el grupo de Control 5 le faltan algunos Marines porque los Marines contra Hellbats no son lo mejor del mundo sobre todo si voy a Enfilita para que me quemen a todos pero bueno Marine, 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 Marine voy bien de supli igual aquí está vas a seguir haciendo supli y post Control 5, Control 6 aquí la base del enemigo vamos a ir intentando eso es hemos salvado a este Marine mi criando mi criando hacia atrás esto va a ser Control 4 y vamos a ir destruyendo oh ojo me quieren dropear ahí encima vamos a destruir dime que me da tiempo no se ha salvado por poco no me quedan muchos Marines no me quedan muchos Marines Marine, 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 Marine seguimos con este grupillo a por el Bolíar y no me queda mucha gente así que vamos a enviar refuerzos este es el nuevo Control 5 y en cuanto llegue aquí voy a rehacer los grupos 5 y 6 repartiendo a esas unidades vale por aquí la tenemos listo voy a hacer una pequeña transferencia porque aquí hay sobresaturación y gracias a que ahora hemos expandido los minerales yo creo que puedo hacer bueno esto con la S con la B creo que podemos hacer otra barraca vale ya estamos por aquí con esto es Marines esto Control 5 y esto Control 6 tenía que haber mandado más para reforzar esto pero bueno ya podemos seguir explorando hemos limpiado dos puestecillos vamos a seguir con la producción de Suplis vamos a seguir con la producción de Marines arriba no sé si es que es UPC si no es que me haga falta vale vamos a seguir explorando entonces si quieres machacarme excelente cargado y listo las vías si quieres machacarme ojo soy el Teniente Samir Duran de las Fuerzas de la Resistencia Confederada he estado siguiendo su ataque contra el dominio y me gustaría ofrecerle mis servicios y mi talento a cambio de la amnistía que curioso Teniente no tiene ni idea de quienes somos ni de lo que hemos venido a hacer aquí ¿por qué desea apoyarnos? porque mis hombres y yo hemos jurado luchar contra el dominio y su emperador dado que sus fuerzas han estado atacando esta base del dominio pensé que estaríamos del mismo lado entiendo ¿y qué servicios pensaba ofrecernos que pudieran sernos de utilidad Teniente? bueno conozco muy bien la zona de los alrededores les puedo mostrar una ruta alternativa que lleva hasta la retaguardia de la base principal del dominio muy bien Teniente considerense los primeros reclutas coloniales del directorio de la Unión Terrestre Capitán ocúpese de que el Teniente reciba nuestra plena cooperación verremos si el esfuerzo merece de la Unión Terrestre de la Unión Terrestre Cornea ¿te recuerda a StarCraft? o sea StarCraft 1 te recuerda a Age of Empires porque son del mismo género son RTS ambos de hecho cada vez que hay un streamer que sigo yo que se llama Jim Rising que cada vez que le preguntan qué es StarCraft o de qué va a StarCraft y demás dice que es Age of Empires en el espacio directamente vale entonces hemos reclutado al señor Durán Samir Durán que es un Ghost tiene Cloak y tiene bloquear y vamos a estar colaborando con él para pelear contra las fuerzas del emperador Menx entonces eso te suena te recuerda a Age of Empires porque son RTS ambos juegos son del mismo género básicamente entonces es normal que que te recuerde a a Age of Empires vale vamos a rehacer los grupos aprovechando que tengo unos poquitos marismas por aquí ya sabéis que normalmente las misiones se fracasan si caen los héroes así que a Durán lo vamos a enviar a la base a que esté bien resguardado y vamos a seguir con con la fuerza que tengo por aquí ahora al haber investigado el he tenido que recordar como se hace la refinería que no me sé las teclas estamos novatos todavía espera ¿están persiguiendo a Durán? hostias que me lo matan vamos a meter Glove hostias vale que estamos al lado de una base voy a tener que enviar refuerzos aquí vale este es el nuevo control 5 que va a ir hacia arriba a ver cuando salgan y este es el nuevo control 6 que va a ir hacia arriba a Durán vamos a quitarle el Cloak seguro que la misión está pensada para que Durán meta Cloak por ejemplo o sea meta el desactivar al bunker o algo así y podamos avanzar más fácilmente de esa forma pero yo lo voy a hacer a pura fuerza bruta y por números espero que no se meta Cloak el Espectro el Braith o como se llama me acuerdo ya marín 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 vamos de Supli bien vale esto era control 3 ahora entonces tengo este grupo de control ya jodido control 6 el control 5 se va a llenar con estas tropas ya tengo 24 marines listos así que para adentro y para adentro estos van a atacar directamente al bunker y estos también lo malo tengo que atacar primero a los Hellbats porque si no me van a hacer un destrozo esto es una picadora de esto no sería la mejor idea es una picadora de soldados necesito el modo asedio de los tanques esto o voy con Durán y desactivo los bunkers que sería lo lo más costo eficiente si es que se puede no lo sé la verdad es que yo soy jugador de Starcraft 2 no de Starcraft 1 o de hecho tengo que sacarlas o voy a puros números o voy con tanques de asedio en modo asedio y gano por puro rango pongo mis tanques de asedio aquí y no pueden llegar porque acabo de enviar al matadero a 24 marines y pensaba que iba a ser suficiente pero no preparado para ¿puedo sacar las mejoras? bueno, puedo sacar la academia y sacar mis propios calvats cosa que no voy a hacer con el arsenal puedo sacar mejoras del mech pero no quiero sacar mejoras del mech que sí que tengo varias de ingeniería estoy fripollas las engineering base se hacen con la I o con la L vale, C, L no, es C, I C, I y A, C, I vamos a sacar las mejoras de dos en dos marín, 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 marín marín, marín esto va a ser un control 5 vamos a defender aquí por si acaso me atacan porque he visto que tengan bastante ejercicios ¿qué pasa si es el bunker? con la L con la L con la U joder tengo una cosa en la pantalla que no me permitía ver la el palito de la U marín, marín, marín vale, en cuanto tenga gas vamos a investigar con la S ahí está vamos a asedir de los tanques vamos a ir a vamos a ir a a por un acercamiento por rango con los tanques voy asediando las bases poco a poco y así no sacrifico marines aquí vamos bien de mineral aquí no se me agota todavía y tenemos una tercera base por aquí arriba vamos a llenar el bunker y voy a seguir haciendo supli dipos aquí arriba esto va a ser o sea rally point aquí abajo marín, marín, marín marín más supli dipos más uno de ataque vale, esto es con la D más uno de ataque terrestre más uno de defensa terrestre marín, marín, marín más marines vale, ya tengo la sedia de los tanques así que vamos a ir a un punto de control aquí y los tanques se sacan con la T de tanque y voy a ir subiendo estos dos tanques también voy a poner un pequeño grupo por aquí por si me interceptan los tanques que no me los maten de una vamos a ir hacia el bunker vale, he tenido bastantes bajas pero está bien vamos a poner el modo asedio con la O vamos a poner el modo asedio de aquí con los dos tanques que tengo y como tengo rango de visión para cargarme algunos hay sucio pues está bien marín, marín, marín marín vale, y aquí tanque, tanque no puede salir ostias vale, tengo que destruir esto está esto más mal construido que su puta a ver marín, marín, marín tengo voy bastante bien de Oedipos y aún así vamos a ir construyendo más tampoco hay que arriesgar mucho aquí siempre con la protección de los marines no me hace falta mirar la pelea me había asustado el Usadon vale vamos a enviar estos en para ir apoyando tengo bastantes fuerzas por aquí paradas si me mejor la producción de marines estoy casi max out no quiero avanzar demasiado solo con los tanques vale, ahí está bien tras el control 5 eh, había miras zoc era una puta trampa hostias puto juego ha sido una masacre pero claro yo me lo pasé de pequeño y tal pero ya no me acuerdo en plan de ninguna de las misiones prácticamente aquí me están vale descendemos por ahí vamos a subir gentecilla vamos a subir gentecilla y ya tengo el 1-1 de terrestre para sacar el 2-2 vale no en esta misión no me van a dejar sacar el 2-2 es demasiado pronto me lo irán desbloqueando conforme vaya conforme vaya pasándome misiones y demás vale voy a tener ahí 6 tanques ya lo cual está bastante bien esto vamos a subirlo para arriba van llegando zombies refuerzos no sabía que tenían que defender este punto no sabía que me podían atacar por ahí arriba así que vamos a poner un bunker no he puesto fuck como era el bunker con la U coño estaba poniendo con la B vamos a poner un bunker también aquí y necesito detección necesito detección porque hay minas y las minas necesito academia para detección a las minas o meto un scan vale la academia es con la M para las minas o meto un scan o voy con una science vessel y no sé si tengo creo que no puedo hacer starboard así que creo que la science vessel y no puedo porque no se me seleccionan todas las tancas hola ah porque unos están en el estudio así que voy a tener que hacerlo a puro scan ¿puedo construir? no todavía necesito la academia vale entonces tú vas a hacer un suplitipo tenemos el bunker colocado voy a cerrar para que no pasen a la línea minas con suplitipo también entonces ahora sí que puedo seleccionar todos los tancas estos van a ser control 5 esto no sé que hace aquí vale vosotros sois control 6 nos acercamos un poco control 5 modo asedio y avanzando lentamente ahora está que nos cubrimos con los marines para que no pueda destruirnos vale ya tengo la pero he construido la academia se me había olvidado que en la academia tengo el rango y el steampack he construido la academia pero ahora no puedo construir la antena a no ser que hostia he construido la academia muy mal no me cabe aquí la antena tampoco porque puse un suplitipo solo puedo hacer la antena aquí por si acaso ahí miras vale tanques como está esto esto está limpio vamos a seguir avanzando con los tanques marines hacia adelante ojo tienen tienen un tanque en asedio ahí tienen un tanque en asedio ahí vamos a cubrir a los tanques con los marines van a necesitar scans para si esto funciona como en Starcraft 2 el tanque tiene más rango del que pone que tiene entonces yo no veo a este tanque pero si tiro un scan igual mis tanques llegan porque yo tengo visión pero los suyos no llegan a los míos porque él no tiene visión entonces vamos a intentarlo voy a matar a este usador porque no me preocupa en el mapa ver un puntito raro y aquí vale está avanzando con los tanques pero no puede romper mi línea así que va va a regalar unidad esto al rato marín 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 ya estoy prácticamente maxeado y a Stukog lo vamos a meter más para adentro luego ya se que me ataquen y me palo vale por aquí otro de estos seguimos sacando marines aquí voy a hacer raro otro suplit y estoy prácticamente maxeado ya vale aquí como en Starcraft 2 me están cayendo los primeros tanques estoy dando buena cuenta del enemigo pero no es sin pérdidas lo que iba a decir aquí como en Starcraft 2 poco a poco vamos avanzando con un par de tanques y luego con los otros y luego con los otros y demás desacoplar todos los tanques a la vez no es buena idea porque te quedas sin el apoyo de los tanques porque entre que se desacoplan y se vuelven a acoplar tardan un poquito vale entonces ahora la antena de comunicaciones va a ser control 4 y el barrido de escanes con la S sigue el tanque de asedio no lo movió hay un montón de minas aquí gracias a que el barrido de escanes recepta las minas ah ahora no me voy a comer la trampa que me comí antes así que vamos a enviar unos cuantos marines por aquí más marines por aquí todos estos voy a llenar el bunker que lo vacie antes porque me atacaron y vamos a ir enviando a toda la gente si ya marines 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 estoy 176 más tanques no voy a sacar las mejoras ah de los tanques porque no creo que vaya a durar tanto la partida como para aprovecharla esas minas las voy a destruir con con los tanques entonces vamos poquito a poco avanzando con los con los tanques sin más no no vamos muy locos porque estos tanques podrían estar en el sitio y podrían estar haciéndome un destrozo por suerte no lo están así que me puedo acercar de hecho estaba atropellando los tanques que que había ahí arriba vale me voy a estar acercándonos poquito a poco eh voy a traer a todas las minas con un marín mientras los tanques de asedio del enemigo no se pongan en modo asedio ya están bokeando no no mierda me he quedado a rango de uno de esos tanques aquí hay un tanque en asedio está quitando el modo asedio debería avanzar sé que he dicho que no hay que avanzar con todos los tanques a la vez no hay que quitar el asedio de todos los tanques a la vez pero vamos a hacerlo esta vez lo más importante es la mina vale la mina está fuera vamos a seguir enviando refuerzos un suplitipo por aquí y seguimos con la producción tengo un montón de refuerzos por aquí lo malo es que no voy a tener suficientes scans solo con... exactamente no tengo suficiente energía no puedo estar gastando energía tan libremente así que estoy 181 de 200 estoy prácticamente maxeado aunque tenga algunas bajas no voy a ir tan lento vamos a ir atacando ya un poquito porque de todas formas tengo economía para ir reponiendo todas las pérdidas fácilmente vale ya mis números son demasiado altos vamos a tomar la colina para tener más visión vale este tanque en asedio y todos los demás para adelante este tanque se va a quedar por aquí en asedio ya debería tener para algún scan por si acaso hay minas no hay minas por aquí vamos a tomar esta base bastante fácilmente vamos a seguir enviando refuerzos y más refuerzos no estoy cop no que si me lo matan perdemos y vamos a seguir avanzando bueno serio? me va a destruir este tanque? no, lo he conseguido defender bien vale todo esto para arriba para arriba seguimos atacando seguimos atacando este tanque está dando apoyo por el flanco derecho pero todos los demás tanques los tengo por la izquierda debería mover algún tanque más a esta posición debería tomar esta colina para tener visión del high ground vale más cositas por aquí se acabó se acabaron los minerales así que vamos a recolocar a todos los UPCs se acabaron en la base principal prácticamente prácticamente voy a enviar todo esto por arriba no parece que que vayan a ojo no deberían estar ahí la misión ha sido todo un éxito almirante excelente teniente hemos asestado un duro golpe a las defensas principales de este planeta los equipos tácticos pueden proceder a descifrar la red de transmisión de datos de seguridad se oyen las voces muy bajitas pero tenemos la victoria al final esta misión a ver es la primera de la campaña número 5 vale que es la campaña número 5 y es una de las últimas campañas es la penúltima campaña pero bueno ha sido ha sido facilongo ha sido facilito esta misión no mucha complicación va creando bien y con los tanquecillos y demás a 238 de la pdm ni siquiera ha ido tan tan rápido